Chicos sean bienvenidos a un nuevo video mas en este es su unico canal enfocado al tema del teclero y raton en consolas tanto Xbox como Playstation 4 Chicos el dia de hoy les traigo un video de probando la sensibilidad de Daltos que muchos lo consideran el mejor jugador del mundo de mando y en lo que esperamos noticias del teclero y raton en Apex se me ocurrio copiar su sensibilidad vemos que tiene de sensibilidad 6 y despues lo cambia a 5 jugue una partida en la sensibilidad 5 y hice una recopilacion de mejores momentos con la sensibilidad en el numero 6 yo en lo personal siento que es mejor la sensibilidad en el numero 6 pero bueno chicos espero y les guste mucho el video si es asi a ver si podemos llegar a 50 likes y traer mas videos de jugando en Apex Legends y mucho mas sin mas que decir dentro de video wow ese era mio wey pero bueno vamos bien es una mensaje que te quiero y no tengo buena arma le di 63 me rifo esta reventadisimo wow que buena esta la la sens que asco que asco es subieron ups pues obvio vaya franca eso que le acabo de dar le revento la completa la batalla de nuestro camarada no ha terminado la batalla de nuestro camarada no ha terminado la batalla de nuestro camarada no ha terminado ya en la llan realidad yes res Reventadisimo, güey. Efectivamente. Hola. Tanto que ahí se nos ve. Pau. Eh, ya ve que. He derribado un objetivo. Mardas, no lo dice, así que lo voy a dar así. Pero ya, lo demás ching es mal. A ver cómo nos va. Probando la sensibilidad del mejor jugador de mando. Uy, esto escojo yo primero. Bloodhunt. Sí, Bloodhunt. Ah, ¿dónde vamos a caer? ¿Dónde van a escoger estos matos sin caer? Al parecer ahí. Vale. Vamos a caer rápido. Vamos a caer primero. Lo voy allá. No, gracias. No lo agarro. Soy yo. No lo agarro. No lo agarro de nuevo. Vale. No lo quieres. Está bien. Está bastante bien. No mames lo que me acaban de dar. Ah, gracias por el humo. Ahí va. Ah, es que quería agarrar y subir y no me dejó. Déjame ver si hay gente cerca. No, no hay día. Voy, voy, voy. Hombre, no le di ni una, vi. Uy, ahí hay un escudito. ¿Y exactamente iba a usar? Vale. Uy, la caja se quedó. ¿Me está haciendo daño? No tengo balas. Vale. ¿Es en serio? ¿Por qué subes, compañero? Ah, a ver si se puede hacer algo. No veo a nadie. Definitivamente ya están. Dime balas ligeras. Dime balas ligeras. R99, por lo menos. Sin balas. No, no, no. Tengo un sujeto a la vista. Güey, no le di ni una. No mames, que puta mentira. Ya voy, para. Me dejó una R99, pero. Ahorita un arma sin balas, ¿para qué? ¿Dónde está la R99, hijo? Nice. Nadie cerca. Vamos. Vamos a ayudarle al compañero. Lo abandonaste. No sé si usar la habilidad. Ah, otro por la derecha, güey. Definitivamente la voy a usar. Reventadísimos. Uf, es buena la sensibilidad, eh. Voy, compañero. Nice. Y es buena la sensibilidad. Es muy buena la sensibilidad del vato este. O sea. Yo no le tenía mucha fe por lo rápida que la veía. Es que no está muy específica. Porque no tengo cada sensibilidad que tiene. No sé. A lo mejor la tiene diferente. O sea. Con cada mira me refiero. Ah, pero bueno. Hasta eso se va bien. Qué asco, güey. Mira qué puta mamada, güey. Ah, me llegaron otro putotín, güey. Por suerte, pude correr. No, definitivamente subirse por ahí es un suicidio. Es que se retiene Franco tirado. No, compañero. Es que mira, güey. Hasta eso sí le da bien, eh. Lo vi. Está reanimando. Buena, compañero. Uy, quedamos. Eh, eh, eh. Último pelotón. ¿Cuántas bajas llevo? Llevo una baja. Cinco asistencias. Qué asco. Han de estar ya en la zona de ellos, güey. No se han de estar campeando. Los escucho aquí al lado. Están aquí al ladito, güey. Por ejemplo, otra blotón. Este blotón se vendió feo. Vale. No. Oh. Qué puto asco. Ah. Casi me mata, güey. Cosmo. Escudito. Nice. Oye, qué buena la sensibilidad del vato, ¿eh? Qué buena es la sensibilidad del mejor jugador del mundo de mando, según ellos. Ah, qué buena. GG. Ah, se lo maté a traído eso, güey. Bueno, es trabajo honesto.